Y hoy le presentamos a un empresario araucano que transformó una móvil y allí se encuentra vendiendo paneles solares. Ellos vienen trabajando la energía solar. Está ubicado al lado del Fórum de los Libertadores. Allí pueden llegar la comunidad a preguntar los precios de los diferentes paneles que esto es una empresa araucana. Varios jóvenes araucanos se unieron para fundar en el municipio capital un sistema de energía solar para vender paneles solares. Este nuevo proyecto nace para que los jóvenes de Arauca se animen a tener otras alternativas. Tecnosolar es una empresa orgullosamente araucana de jóvenes araucanos de mano de obra calificada aquí en Arauca y ese proyecto nace como función o el querer incentivar a las juventudes a que podemos hacer grandes transformaciones por el departamento. Esta es una innovación que quiero dedicársela a los jóvenes, nuestras futuras generaciones que solo ven malas noticias por las condiciones socioeconómicas que tenemos en el departamento Arauca. Quererles mostrar otras alternativas más como la energía solar. La energía solar nos puede atrapar de manera sistemática y para bienestar de todos. Se lo quiero dedicar también a las personas violentas a que podemos mostrar otras caras, podemos mostrar otras otros proyectos, otras innovaciones y que poder transformar un montón de chatarra en una tienda móvil y que la gente pueda venir aquí a no solamente mirar nuestros productos sino mirar lo que hicimos con un montón de chatarra para mí es motivo de orgullo y pues esto espero que les guste, espero que apoyen esta idea. El fundador de este sistema de energía solar, Henry Quintero, transformó y montó una tienda móvil donde da a conocer todos sus productos a bajos precios. En esta móvil podemos encontrar los esquemas solares que se pueden hacer con energía solar. La energía solar está haciendo grandes contribuciones para el medio ambiente, como para el medio ambiente y también para la generación de energía para empresas, todo lo que tiene que ver con los sistemas de bombeo para los ganaderos, cercas eléctricas solares también manejamos, manejamos también para empresas sistemas de inyección con energía solar. Esta es una alternativa que viene a transformar y a mejorar la vida de todos los araucanos, de todas las personas que vengan aquí a nuestra empresa pueden encontrar un sistema que se adecue a sus necesidades. Tenemos sistemas de bombeo de todas las categorías y de todas las presentaciones, como también tenemos todo lo relacionado con la energía solar, tanto como paneles solares, inversores, controladores y baterías. Los técnicos de esta nueva empresa de energía solar lo que realizan son ensambles y diseños a todos estos equipos solares. Nosotros lo que hacemos es un ensamble y un diseño, un dimensionamiento de todo lo que el cliente requiere. Por decirlo así, los sistemas de cerca eléctrica nosotros lo ensamblamos con su respectivo panel solar, controlador, impulsor y batería. Todo va ensamblado dentro de un gabinete en el cual el cliente ya tiene un sistema totalmente operativo que le va a funcionar las 24 horas. Los precios de los paneles solares son bajos y allí podrán obtener los paneles para su vivienda o fincas. Relativamente la gente tiene una mala imagen acerca de los precios y el costo de la energía solar, pero la energía solar puede usted empezar desde algo muy básico hasta algo muy complejo. Entonces no todo en la energía solar es costoso. Esta nueva empresa que nace en el departamento de Arauca la pueden ubicar la tienda móvil a un costado del foro de los libertadores en el municipio de Arauca.